Señores, a un mes para las elecciones de mayo próximo, el proyecto reeleccionista de Luis Abinader continúa recibiendo apoyo de diferentes sectores de la vida nacional. En esta ocasión, la coordinadora cultural con Abinader se sumó a la candidatura del mandatario solicitándole diversos proyectos de ley para beneficio del sector. Nuestro periodista Osiris Mora en directo nos cuenta más. Adelante, Osiris. Gracias, buenas tardes. En este evento de apoyo a la candidatura reeleccionista del mandatario Luis Abinader, el presidente prometió que de ganar las elecciones estaría creando un gabinete de cultura para así consolidar ese sector en el país. La cultura no es un gasto, es una inversión. No es un gasto, es una inversión. Una inversión para la dominicalidad, una inversión para el turismo, una inversión para nuestra educación. Abogó además por un marco legal que regule la industria del arte y la cultura. Que puedan consolidar el sector. Y cuando hablo de consolidar, le digo lo que decía también, Pochi, en términos de pensiones, de seguros médicos, organizarlo desde el punto de vista económico. Que tanto el gobierno como ellos aporten para una pensión y que se preparen también ahora y después también para tener un buen seguro médico. De su lado, la coordinadora cultural con Abinader, encabezada por el merenguero Pochi Familia, presentó un pliego de solicitudes con las necesidades del sector artístico nacional. Necesitamos la ley de registro único de artista. Esta ley, nosotros no sabemos cuánto trompetista hay, cuánto pianista hay, cuánto bajista hay, cuánto cantante, cuántos actores. No sabemos la cantidad de artistas que tiene la República Dominicana y a usted se le hace muy difícil crear políticas públicas sin saber a cuántas personas está impactando dicha política. ¿Cuántas familias serán impactadas con eso? El acto de apoyo contó con presentaciones artísticas donde se vieron desfilar a varios merengueros como Ramón Orlando, Quinito Méndez, Rafa Rosario, Aníbal Bravo, entre otros, los cuales respaldaban gestiones pasadas del PLD. De mi parte es todo. Retorno contigo a los estudios.